Buenos días a todos, ¿cómo están? Es verdad que hoy nos encontramos aquí en esta mañana para continuar con lo promocionado el día sábado, por medio de las autoridades municipales, de esta notificación de un caso positivo para dengue. Esto no nos tenía de sorpresa porque en realidad fueron unas muestras de una persona que había sido notificada al sistema de notificación de este tipo de enfermedades y estábamos esperando la muestra para, bueno, ya si se confirma o no, tener este tipo de encuentros con ustedes y con la población. Como venimos viendo estos últimos años, a decir verdad, hay un aumento de la positividad de los casos de dengue en Latinoamérica llegando a más de 3 millones y por supuesto que nosotros, así como otras enfermedades infecciosas, no íbamos a ser la excepción. En Argentina esto también se viene notificando a lo largo del país y en la provincia de Buenos Aires estas últimas semanas también hubo un aumento de la notificación de este tipo de casos. Pero en este caso en particular queremos destacar que se trata de una persona que había viajado, venía de otra provincia y manifestó los signos y síntomas de los cuales tenían ciertas características clínicas para pensar en esta enfermedad y con este dato del viaje y es por eso que se lo puso como caso sospechoso y se enviaron las muestras a nuestra región sanitaria donde nos confirman el día sábado este caso. Desde ahí que se empiezan con medidas, medidas de rastreo, unas medidas de acuerdo a un protocolo especial que le voy a dar la palabra después a Sofía para que nos comente el trabajo que hay para realizar y yo quiero mencionar un poquitito de qué se trata esto, de qué se trata la infección por el virus dengue que no va solo, siempre se busca acompañado de dos más que es el Zika y Chikungunya que quizás lo hemos escuchado anteriormente pero como que cuestiones más alejadas nuestras, hasta que bueno nos empieza a golpear un poquitito más de cerca. Pero a lo largo de todos estos años uno va adquiriendo experiencia. Este tipo de virus se transmite a través del mosquito, un mosquito particular que se llama Aedes aegypti, en realidad de la hembra del mosquito Aedes aegypti que porta el virus y al picar a una persona se lo puede contagiar. En realidad primero se contagia este mosquito a través de otra persona enferma y transmite el virus de esta manera. Es por eso que se tiene principal hincapié en tratar de la prevención, de disminuir los reservorios de crecimiento de este tipo de insectos para evitar su propagación y la transmisión de este virus. ¿Qué sucede si me pica un mosquito de estas características y me transmite el virus? Bueno, hay signos característicos, en realidad no tanto, perdón. Es una enfermedad un poco variable pero presenta ciertos signos que de a poco nos pueden ir llevando a pensar en esta enfermedad. Uno de los datos característicos es fiebre, fiebre muy alta, puede llegar a 38, 39, 40 grados centígrados, mialgias que son dolores musculares, artralgias que son dolores de las articulaciones, cefalea, dolor retrocular atrás del ojo, inyección conjuntival, o sea unos ojos bien rojos, manifestaciones cutáneas tipo zarpullidos. Entonces la comunión de estos signos y síntomas o de algunos de estos y encima si esa persona ha viajado a lugares donde puede haber probabilidad de este tipo de afecciones y además, dado un cuadro de estas características, por lo general se puede sacar una muestra de sangre y obtener ciertos parámetros básicos de esas muestras de sangre, uno puede pensar en un caso sospechoso y realizar todas estas medidas. Entonces el mensaje que queremos transmitir, más allá de las medidas de prevención que ahora nos metemos de lleno, es que aquellas personas que hayan viajado a lugares donde haya circulación de este tipo de virus, que presenten alguno de estos signos y síntomas, que consulten al centro de salud más cercano para poder ser orientados, tratados y eventualmente diagnosticados. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, como comentó Darío, tenemos un caso de dengue que no es autóctono, que viene de otra provincia, no es algo que nos tomó por sorpresa porque esperábamos tener posiblemente finales de febrero, principios de marzo, algún caso, por la vuelta de las vacaciones, por los viajes que se dan en verano, esto es algo que podía pasar, pasó ahora a finales de marzo, se venían haciendo las tareas de prevención correspondientes, se venía fumigando, haciendo control de malezas, cortando el pasto, limpiando zanjas, en un trabajo muy importante con bromatología y con el corralón, con parques y jardines, que agradezco a mis compañeros que no están, desde salud, repartiendo repelentes, con folletos, y bueno, esto es lo que se hace a partir de encontrar un primer caso, se empieza a hacer un trabajo bastante más específico de territorio, salimos ayer a la mañana, primero a bromatología, a hacer el... no me salió la palabra, sí, hizo un recorrido para matar el mosquito, no me salió la palabra, fumigar, y después salimos con el equipo de salud a recorrer las casas, a partir de la casa del paciente índice, para buscar casos febriles, reforzar que es muy importante ponerse repelente cada 3 horas, quien no tenga repelente, bueno, el foco está concentrado en el barrio Trocha, así que que se acerquen al centro de salud del barrio Trocha a buscar si es que no tienen, que mantengan la limpieza de sus casas, que vacíen los bebederos de los perros, o algún recipiente donde pueda contener agua que se críe el mosquito, si presentan síntomas de fiebre, que también vayan al centro de salud o al hospital, y sobre todo que mantengan la limpieza de los lugares, que corten el pasto, fuimos muy bien recibidos en el día de ayer, vamos a seguir caminando ahora a partir de las 11 de la mañana, y se pusieron contenedores para el descacharrado, para tirar todo aquel escombro, basura que pueda haber en las casas, hay uno colocado en Buenos Aires y Salta, Buenos Aires, Salta y Ascuena, ahí en la esquina, y otro a algunas cuadras de ahí, y bueno, se va a seguir trabajando todos estos días desde bromatología, parques y jardines, de salud, para hacer acciones más específicas. Dicen que el foco está sobre el barrio Pancho Sierra, ¿es focalizado el dengue? O sea, ¿se focaliza en alguna zona o en todo salto? Bueno, como mencionábamos antes, y también hizo hincapié Sofía, no tenemos un foco autóctono, ¿no? Tenemos una persona que vino de otra provincia, con datos clínicos positivos, se sospechó, dio positivo, y lo que hacemos es ahora empezar a buscar, en base a ese caso índice, si se puede empezar a hablar de un brote o de un foco, la verdad que hasta ahora no, la respuesta sería no, ¿no? No. ¿Y cómo se contagia? Bueno, este virus se contagia a través de la picadura del mosquito, que es un mosquito característico, pero bueno, no vamos a entrar quizás en cuestiones técnicas, porque nos va a marear más a la audiencia y hasta a nosotros mismos, pero se transmite solo a través de la picadura del mosquito, no se transmite de persona a persona, o de alguna u otra manera, solo a través de la picadura del mosquito, y por eso la gran estrategia de la prevención, de la erradicación, de este tipo de mosquitos o de los criaderos, ¿no? La propaganda, yo me acuerdo hasta de chico que decía, sin mosquito no hay dengue y sin criadero no hay mosquito, entonces claramente ahí está la clave en poder frenar que esto avance, como usted bien mencionaba, por la aparición de algún tipo de foco, pero bueno, hoy no hay foco y el trabajo principal está en eso, en tratar de hacer este tipo de limpiezas, y también continuando con las palabras de Sofía, esto no se necesita, por supuesto, de la compañía, del municipio, y del Estado tiene que estar presente para ayudarnos, educarnos y darnos una mano, pero también lo podemos hacer cualquiera de nosotros, limpiar el bebedero de los animales, los floreros, las canaletas, evaluar en el fondo de mi casa algún recipiente que puede estar juntando agua, lo puede hacer cualquiera de nosotros, y desde ahí es que parte la erradicación de este tipo de mosquitos. ¿Este primer paciente estuvo, está bien ahora actualmente, estuvo bien, estuvo internado? Sí, el paciente está dado de alta, está bien, está en su casa, para agregar a lo que decía Darío, lo que estuvimos viendo son piletas, que ya no estamos utilizando, las pelopinchos, que con el agua del viernes tienen un fondito y están sucias, así que les pedimos que desarmen las piletas, si no las van a utilizar más, y también reforzar que esto se acentúa porque hay un caso y que viene de afuera, pero las medidas estas de prevención tienen que ser a pesar de no tener un caso de dengue, acostumbrarnos a ponernos repelentes y a que la población se haga cargo, más allá de que desde el Estado estamos, que tomen la aposta para el uso de repelentes y para la limpieza de sus casas.